Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy vamos a hablar de un tema sobre el que me apetecía investigar que es el uso de las mascarillas a lo largo de la historia y su influencia en el mundo de la moda. Así que efectivamente hoy vamos a hablar un poquito del tema de las mascarillas que por razones obvias ahora están en boca de todos literalmente. Y vamos a hablar un poco de los salseos de la industria de la moda que sé que os gustan mucho. También os voy a enseñar un poco el recorrido histórico de las mascarillas, cuándo surgieron, por qué y cómo se han ido introduciendo en la industria de la moda, cómo las ha acogido y cómo incluso las ha convertido en un producto de consumo, en un accesorio de moda. Os voy a explicar los diferentes puntos de vista sobre el dilema ético que ha surgido en los últimos meses sobre el hecho de que las mascarillas se conviertan en un accesorio de moda y cómo algunas marcas han utilizado las mascarillas para comercializarlas, no ya desde el punto de vista de protección frente a los virus, sino como un accesorio de moda más banal. Y también por otro lado vamos a ver algunos ejemplos de diseñadores que llevan incluyendo las mascarillas en sus colecciones de moda desde hace bastantes años, o sea que no es una cosa 100% asociada a la pandemia del 2020, sino que ya lo vamos viendo en colecciones anteriores y os quiero enseñar algunos ejemplos, porque ya veréis que hay algunos que molan mucho y otros que dan un poco de miedito. Y antes de empezar quería mandar un saludo y un beso enorme a todas mis Patreons que han decidido apoyarme desde que me he abierto mi canal de Patreon, que si no sabéis de lo que estoy hablando os recomiendo que veáis el vídeo anterior, o si no que vayáis a la cajita de descripción que os dejaré toda la información sobre este tema. Y en especial le quiero agradecer y mandar un abrazo enorme a Mary Kate, que es mi primera witch de la categoría Sun, que ya os dejaré toda la info en la cajita de descripción, pero que de verdad estoy súper súper agradecida y te mando un beso enorme. Y de verdad espero que para las que sois de Patreons os esté gustando el contenido extra que estoy creando por allí, todas las ventajas que he asociado y también que sepáis que el guión de este vídeo que es divulgación lo vais a tener en Patreon y también todas las imágenes con todas las referencias bibliográficas y un montón de ventajas más. Pero bueno, como no me quiero entretener mucho porque hay muchas cosas de las que hablaré en este vídeo, vamos a empezar. El origen de la mascarilla. Bueno, yo creo que lo primero para hablar de las mascarillas en profundidad es saber su origen. Y me gustaría que paráis el vídeo ahora mismo y dejaréis en comentarios en qué siglo creéis que se inventaron. Así que parad el vídeo dejadme en comentarios cuándo creéis que se inventaron y ahora os lo desvelo. El caso es que las mascarillas surgieron, adivinad, efectivamente en el siglo XIX. Y es que en 1890 se crearon las mascarillas para ser utilizadas por los médicos a la hora de realizar cirugías y también para protegerse de las bacterias. Así que su primera función efectivamente fue médica y de protección, cosa que en general se ha mantenido hasta nuestros días y que a día de hoy, en prácticamente todos los casos, se sigue utilizando así. Si avanzamos un poquito en el tiempo y nos vamos hasta 1910, vemos que el uso de las mascarillas se empieza a extender sobre todo en China para protegerse de la peste bubónica. Y aparece el primer nombre asociado al diseño de las mascarillas, aunque como os digo existían desde el siglo XIX, que es Lien Te Bu, que es el que las diseñó en ese momento para la población china. Y unos años más tarde, en la segunda década del siglo XX, el uso de las mascarillas se extendió mundialmente para protegerse de la gripe española. Ya sabéis que fue una pandemia súper grave que se cobró millones de vidas. Aquí os voy a estar enseñando algunas imágenes, como por ejemplo esta de aquí de las enfermeras de Cruz Roja, que están ellas por supuesto llevando mascarillas y también fabricando mascarillas para los soldados americanos. O también en este cartel de 1918, en el que se anima a la población a llevar mascarilla para protegerse de la gripe española. Y que, como veis, ya en el propio cartel te explican cómo hacer una mascarilla casera. Que no sé si os suena un poco eso de cuando hemos estado confinados, que todo el mundo empezó a hacer mascarillas caseras, pero no nos vamos a adelantar y ahora os contaré qué pasa con eso. Seguimos, porque en los años 40 también se utilizaron las mascarillas de forma bastante extendida para prevenir la tuberculosis. Y a partir de los años 60 se empezaron a sustituir las mascarillas, que hasta ahora habían sido de tela, por las conocidas mascarillas quirúrgicas que han llegado hasta nuestros días. Y llega 2020 y el mundo cambia por completo con toda la crisis del coronavirus. Y poco a poco el uso de la mascarilla se va extendiendo en nuestro día a día. Y aunque si bien otros países, sobre todo los asiáticos, ya estaban más acostumbrados a llevar mascarilla en su día a día, para la cultura occidental ha sido un choque muy fuerte. Entonces, bueno, ya hemos visto un poco cómo ha sido la historia de las mascarillas, que como veis es relativamente cortita porque se inventaron hace no mucho. Pero yo ahora quiero aquí hacer una diferenciación entre la mascarilla de uso preventivo y de uso sanitario, a cómo esto ha influido en la industria de la moda. La mascarilla en el mundo de la moda. Aparte de, obviamente, la función utilitaria y de prevención sanitaria, también hay una parte simbólica que se ha empezado a asociar a las mascarillas. Y me pareció interesante investigar si había diseñadores que habían utilizado las mascarillas como un recurso expresivo y en base a qué. Y la verdad que me ha sorprendido porque, aunque ahora las tenemos muy en el día a día y nos fijamos más y estamos todo el rato como viendo mascarillas en todo el mundo, obviamente, desde los años 2000 aproximadamente, muchos diseñadores han incluido las mascarillas en sus pasarelas como una reivindicación, como una respuesta, como un simbolismo, como una expresión artística. Entonces, vamos a ir comentando algunos ejemplos concretos de mascarillas que me han llamado muchísimo la atención, no tanto porque tengan, ya os digo, un uso funcional, sino porque a nivel de diseño son bastante interesantes y además reflejan un poco la personalidad de cada diseñador. Así que vamos a empezar con esta mascarilla de aquí, que es de Alena Agmadulina, de la colección Primavera Verano 2018, que como veis es una mascarilla, por llamarle de alguna forma, porque más bien es una máscara que cubre toda la cabeza, que es un tulle en un tono beige, sobre el cual se ponen pequeñas piezas de plástico. A mí de primeras me recuerda un poco a pelis de ciencia ficción, que al final, como el 2020 nos siga dando disgustos, os digo que de ciencia ficción va a tener poco, pero bueno, como veis es bastante llamativa, sobre todo por el hecho de que cubre todo el rostro y ya veréis que muchos diseñadores utilizan el hecho de no solo usar una mascarilla, sino ya convertirlo en máscara completamente. Otro ejemplo del mismo año, de la temporada Otoño-Invierde, José Miró, es esta máscara de aquí. Como veis es una máscara de látex, en la cual se ven los ojos de la modelo, incluso un poquito la nariz, porque es bastante grande ese filtro rojo que añade, que a mí sinceramente me recuerda a un alien, básicamente. Da esa apariencia como extraterrestre, muy también basado en la ciencia ficción. Y hablando de punto, vamos a avanzar un poquito y os voy a enseñar esta mascarilla, que es de 2016, de la temporada Primavera-Verano, de Van der Borst. En este caso podemos ver que la propia máscara es una continuación del jersey de punto que lleva la modelo y que se marca la boca con un punto más marcado, como para generar una especie de labios falsos, que a mí esto sinceramente me da mucho mal rollo y también me da angustia pensar en esa pobre modelo desfilando por la pasarela sin poder respirar. Siguiendo con las máscaras os voy a enseñar este ejemplo de aquí, que es de Agatha Ruiz de la Prada, yo creo que se nota bastante, que es de la colección de Otoño-Invierno 2013. Como veis en esta incluye uno de sus míticos corazones, que es lo que permite a la modelo poder ver, no sé si respirar, pero bueno, al menos ver un poco. Otra mascarilla que me ha parecido súper impactante y a la vez da muchísimo mal rollo, es esta de aquí de Roberto Berigno de la temporada Primavera-Verano 2010, que a mí me recuerda a la peli de La piel que habito, no sé si a vosotras también, y la verdad que da bastante mal rollo porque es la típica máscara que despersonaliza completamente porque tiene ya los rasgos hechos previos. Ahora os voy a enseñar este de aquí, que ya nos empieza a recordar un poco más a las mascarillas que estamos utilizando a día de hoy, porque digamos que lo que cubre es de nariz hacia abajo, pero que en realidad es del 2007, en concreto de la temporada de Primavera-Verano, de Ashley Isham, y como veis es una mascarilla con plumas en tono beige, a la que luego le ha añadido un tocado en la frente, que va a juego también con más plumas y pedrería, y además como acompañamiento a ese peinado tan exagerado. Ahora por supuesto, esto no te protege de nada, pero lo que quiero es que veáis un poco distintos ejemplos, porque al final vais a ver que todo esto está relacionado con el debate que ha surgido a día de hoy. Otra mascarilla propiamente dicha, que podría ser de ahora perfectamente, es esta de aquí, que sin embargo es de la colección Otoño-Invierno de 2010 del Girobeau, que como veis utiliza materiales reutilizados, utiliza varias cremalleras para crear, digamos, la forma de la mascarilla y luego las cremalleras van colgando por la zona del cuello. La verdad me pareció un ejemplo interesante porque es de hace 10 años. Luego otro ejemplo que podríamos ver perfectamente a día de hoy, aunque habría que revisar su funcionalidad, porque ya veréis que no cubre demasiado, es este de aquí de la temporada primavera-verano 2016, que como veis tiene un poco una mezcla de estilo, porque por un lado tiene el tú, la pedrería, un lacito, pero claro, el lazo está como cubriendo la boca y parece que le está haciendo un lazo para cerrarla, entonces a mí me da ese cierto mal rollo. Luego la nariz la tiene totalmente aplastada, la pobre modelo, que yo no sé cómo puede respirar por ahí. También en Louis Vuitton tenemos una mascarilla de este estilo que no es muy funcional, pero que se basaba más en esa estética, pero en este caso en concreto utiliza el tool con el monograma de Louis Vuitton, pero aquí hace un guiño a esas enfermeras del siglo pasado que utilizaban las mascarillas para protegerse y que eran ellas mismas las que confeccionaban las mascarillas para los soldados americanos. También tenemos esta mascarilla de aquí, de Mashama, de la temporada primavera-verano 2015, que como veis podría ser perfectamente actual, es como una mascarilla de neopreno en un tono beige o crema, se ata en la parte de atrás, ya anticipando el dolor que íbamos a tener todos en las orejas al llevarla a diario sin quitarnosla ni un segundo. También tenemos esta mascarilla que es más en ese aire futurista o de ciencia ficción de Nasir Mazhar para la temporada otoño-invierno 2014-2015, que como veis la conjunta con una especie de visera, esta si os fijáis tampoco se engancha en las orejas, sino que sube hasta la parte de arriba de la cabeza. Y luego también tenemos este ejemplo de undercover de 2015 para la colección otoño-invierno, que es el que más mal rollo me ha dado. O sea, mira que es simplemente una mascarilla de plástico recreando la forma de la cara de la modelo. Pero es que me da una sensación de Aníbal Lecter horrorosa. O sea, me ha parecido horrible. Pero es que de verdad me ha dado una angustia. Y luego mirad esta, que le añade una parte más a la mascarilla para transformarla en una máscara. Y es que de verdad parece de película de terror. O sea, para que veáis lo poquito que hace falta para crear una imagen de película de terror auténtica. Bueno, y llegamos al 2020 y vamos al centro del debate y al meollo de la cuestión. En 2020 surge una necesidad real, que es la de utilizar mascarillas como protección frente a la crisis sanitaria que nos está afectando a todos. Y esto es una realidad innegable. Y entonces, además de las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas sanitarias que podemos encontrar en las farmacias y que de hecho, en ciertos puntos de esta pandemia ha sido difícil encontrar porque no había suministros suficientes, empiezan a aparecer diseñadores que empiezan a crear mascarillas de diferentes materiales y que las empiezan a comercializar ya no solo como una protección frente al virus, sino también como un accesorio de moda, como un accesorio de estilo. Por ejemplo, a raíz de la pandemia y en las semanas de la moda actuales ya se empiezan a incorporar las mascarillas de una forma más enfocada a utilizarlas, de una forma funcional, no como los ejemplos que os he enseñado anteriormente, como por ejemplo pueden ser estas mascarillas de Marine Serre que como veis van a juego con la ropa, tanto el estampado como el tejido. Tenemos también estas mascarillas de aquí, de Blondes de esta misma temporada, como veis también las hace a juego con el vestido, pero ya más enfocadas a la forma y a la funcionalidad que estamos buscando a día de hoy. Estas de aquí de Colina Estrada, que como veis les añade unos grandes lazos para darles un poco más de estética y de gracia. O por ejemplo estas de aquí de Juan Carlos Pajares, que como veis utiliza el mismo tejido que en sus camisas o que en sus colecciones. O también podemos ver todos los ejemplos que llevó la maravillosa Lady Gaga en los VMAs. Esta de aquí con el traje de Iris Van Erten, esta de aquí que tiene como esos colmillos, que como veis son mascarillas, pero al final son muy exageradas, son muy creativas, cada una son muy diferentes unas a las otras. Esta de aquí es de Lance V, o esta de aquí es de Maison Met. Esta de aquí que como veis también además le añade ya elementos de tecnología. Esta que digamos no sé hasta qué punto es muy funcional de Muscarella, que es más como una especie de pecerita. O esta mascarilla de aquí de Valentino, que iba a jugar con el precioso vestido de lentejuelas, que también era de esta temporada de alta costura. Y aquí es donde surge el debate, que obviamente es un debate que está a la orden del día, y es el hecho de si una protección sanitaria puede llegar a convertirse en una expresión en el mundo de la moda. Y digamos que la raíz de la polémica que ha surgido en torno a esto, no es el hecho de que ciertos diseñadores creen mascarillas y las comercialicen, porque yo creo que esto ha sido por un lado una forma de adaptarse a la crisis que ha afectado a todo el mundo y que también reinventarse es una forma de sobrevivir. La polémica surge cuando ciertos diseñadores, sobre todo al principio de la pandemia, empezaron a crear mascarillas no tanto basadas en el diseño o en la protección, sino más en el logo y en el de mostrar un estatus social. Y que además las comercializaban a unos precios bastante altos. Pues estoy hablando de marcas como Gucci, que comercializó unas mascarillas que de hecho se hicieron bastante virales porque Billie Eilish las llevó en unos premios. También la marca de Off-White, que comenzó comercializando sus mascarillas a 100 euros, pero como empezaron a agotarse en puntos de reventa de lujo, llegaron a alcanzar hasta los 1000 euros. Y entonces aquí es donde surgió el debate. ¿Puede un accesorio que no es solo de moda, sino también de protección sanitaria, llegar a estos precios tan escandalosos en medio de una pandemia mundial? Bueno, pues obviamente muchísima gente se puso en contra de esto, ya que sobre todo en el momento en el que surgieron ejemplos como estos, había déficit de mascarillas, había países que no tenían acceso a las mascarillas o que tenían dificultad para conseguirlas. Entonces el hecho de tener, digamos, ese contraste tan fuerte entre gente que no tiene acceso a ninguna mascarilla, ni siquiera la más barata del mercado y la más simple, y gente que se está gastando miles de euros en una mascarilla que ni siquiera estamos 100% seguros de que sirva a nivel sanitario y de protección y que cueste 1000 euros, pues es una auténtica locura. Entonces también hay que ver esa parte en la que un sector que de repente estaba completamente en crisis, se ha volcado en producir material sanitario y reinventarse lo más rápido posible. Entonces aquí está la pregunta que yo os hago a vosotros y es ¿hasta qué punto creéis que las mascarillas pueden llegar a convertirse de verdad en un accesorio de moda que responda a la realidad en la que estamos? ¿O creéis que además de esa funcionalidad los diseñadores pueden empezar a transmitir su creatividad y a crear mascarillas con las que podamos sentirnos más a gusto, con las que podamos incluso crear looks, combinar la ropa, crear tendencias? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya parecido interesante. Entonces nada, os estaré leyendo en comentarios, decidme qué pensáis sobre todo este tema, decidme qué tipo de mascarillas usáis vosotras. Yo os voy a dejar por aquí mi Instagram, como siempre, por si aún no me seguís, porque por ahí os traeré contenido extra. También, si queréis formar parte de Patreon, que sepáis que tendréis contenido exclusivo relacionado con este vídeo y también con otros temas, así que os dejo el link en la cajita de información. Y nada, sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.